Ya son las 8.57, les comentaba antes de la pausa que vamos a platicar con el maestro José Luis Jiménez Peñalosa y tiene que ver con las pensiones en Tabasco, de tal manera que, buenos días José Luis, bienvenido. Buenos días, gracias por darme la oportunidad de informarle a la gente y decirle la realidad de Tabasco, o sea, es muy triste que este... En relación a pensiones. A pensiones, porque hay mucha necesidad en pensiones, hace 8 meses yo tuve una entrevista, o sea, fue impactante, fueron 68 mil reproducciones. Aquí en Telereportaje. En Telereportaje, o sea, el impacto de la estación es increíble, o sea, di 800 entrevistas o consultorías y tal pareciera que diría, oye, fue todo un éxito, pero no, el 98% de las personas que me visitaron son personas de 60 años, son personas que les hice el cálculo de su pensión y nada más alcanzan una pensión de 2 mil, 4 mil pesos. Y para subirse su pensión, necesitan subirse los últimos 5 años, necesitan 6 mil pesos, pero no tienen recursos, no tienen dinero, necesitan, le surge la pensión, le surge el dinero, pero no tienen con qué, no se prepararon, no, no previeron, y ahí es donde digo, estamos llegando mal y las mismas instituciones nos están fallando porque no nos dijeron exactamente qué necesitamos para que... Y qué es lo que tienen que hacer. Bueno, básicamente, si quieres te explico cómo se calcula la pensión. Sí, por favor. La pensión es así de simple, yo lo calculo como una pizza. Tú puedes estar en la fila para comprar una pizza, pero hasta que estás frente al vendedor, es que te van a... tú puedes pedir la pizza. Son los últimos 5 años, nada más importan los últimos 5 años. Tengan cuidado, no les vaya a pasar como le pasó a mi papá, que él trabajó en una armadora, ganaba bien, pero los últimos 5 años puso una ferretería y un cuate le dijo, cotízate bajo para pagar poquito, y le fregó la vida. ¿Por qué? Porque él terminó con una pensión de miseria. Entonces, los últimos 5 años hay que buscar la pensión más grande, que son 25 salarios mínimos, lo que ahorita serían 60. Pero ojo, hay amigos que dicen, tú con 500 semanas ya la hiciste. No, la pizza tiene rebanadas. Y el vendedor te va a decir, págame la pizza, o sea, más dinero, más rebanadas. El Seguro Social es el vendedor. Y las rebanadas son las semanas cotizadas. A más semanas cotizadas, tienes más rebanadas de pizza. ¿Quieres el 100%? Necesitas 40 años. ¿Quieres la pizza más grande? Los últimos 5 años, cotízate lo más alto posible. Y la pregunta siempre va a ser, ¿y cómo le hago para cotizarme lo más alto posible? Yo les puedo dar la experiencia personal, que es con mi mamá. Yo así lo hice. Me pueden seguir. Tiene 70 años. Ya pasaban 30 años de que no cotizaba. No tenía derechos. Pero existe el artículo 183 que te permite que con un año de ser empleado, recupera los derechos. Yo le di de alta a mi mamá un año, obviamente, no trabajó, no le pagué, pero yo sí hice todas las cuotas, todo lo normal. No, mina, etcétera. O sea, no les digo que busquen un trabajo. ¿Pero eso no es trampa? Si lo logran hacer de forma legal, o sea, existe el dicho, termino pagando por trabajar. Está bien. O sea, mientras esté cotizándose normalmente, está bien. O sea, que yo hice trampa con mi mamá para ejercer el derecho de tener pensión, yo la tenía como consultora. Técnicamente es mi consultora. Yo le pregunto, oye mamá, ¿cómo están? ¿Qué tal? Oye, me siento mal. Ella fue enfermera, sigue siendo mi consultora. Mientras yo paga, haga mi FDI, haga mis cuotas, tenga el contrato, todo eso es un trabajo formal. Y a un año, es que esa es la preocupación. La gente cree que eso es trampa, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque de eso conviene que tú tengas el derecho a ejercer tu pensión. Ya después de ese año, ya después de ese año, la di de baja. Y al darla de baja, le subí el sueldo, pero como desempleada. Y ahí sí entra la ley, que es el artículo 193, que nada más necesitas el 10% de tu salario, que son 6 mil pesos, para cotizarte con un salario de 60 mil. Eso lo voy a hacer por 5 años, me faltan 2 años. Ella, desgraciadamente, porque tiene pocas semanas cotizadas, llega a una pensión de 20 mil. Se va a pensionar a los 76, pero va a recibir una pensión de 20 mil. Mi familia es muy longeva, gracias a Dios. Tengo una abuela de 96, todavía juega canasta y hace trampas, echa sus cervezas y todo. Entonces, hay que buscar ese dinero que de por sí ya está ahí, porque México es un país con dinero. O sea, no nos hagamos que no hay dinero, que no hay dinero. Simplemente en las noticias, cuántos cientos de miles de millones se roban. Entonces, yo lo considero, mira, el gobierno es como si fuera alguien que no tiene hijos. O sea, ahí tiene todo el dinero para él solo. Pero le sale una esposa, le sale un hijo, le sale el otro, entonces tiene que repartir sus obligaciones. Entonces, las personas, en la medida de que no exijan sus derechos, le están dando la libertad a los políticos a que tengan ese dinero. ¿Por qué? Porque el dinero ahí está. O sea, el gobierno no le... no he escuchado a nadie que diga, bueno, vamos a educar a las personas para que tengan su máximo de pensión, para que generen sus máximas semanas cotizadas. No he escuchado a nadie. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque la pensión es un derecho social y es obligatorio para todos. Son las nueve de la mañana con tres minutos. José Luis, ¿esto tú por qué lo haces? ¿Por qué eres muy buena gente o qué? ¿Por qué? Actualmente no tengo... soy inválido desde el punto de vista... estoy imposibilitado para trabajar. Mi papá no tuvo ese derecho de esa información y por esa información él terminó con una pensión de miseria. Necesito un sentido de vida. Necesito decir que estoy haciendo algo. Actualmente no puedo trabajar como agente de seguros. ¿Ese era tu trabajo? Ese era mi trabajo, pero quedé imposibilitado para trabajar por una cuestión visual. Tengo un defecto visual. Soy un peligro para hacer una transacción financiera. Pero la información la tengo y las ganas las tengo. ¿No ves bien de lejos, de cerca? Tengo una distorsión visual. Veo con movimiento, veo manchas. Es una secuela de una operación y de una malformación que tuve. Y el defecto es en ambos ojos. O sea, las rayas se me mueven, los números se me cambian. Entonces, hacer una transacción en cuestiones de seguros es peligroso porque es una responsabilidad. Hay una ley que lo avala y hay una responsabilidad que es intransferible. ¿De qué vives? Mi mujer se dio de alta como agente de seguros. Entonces, yo vivo de ella. ¿Le dejaste tu cartera? Ella está haciendo transición de mi cartera. Pero es un proceso y es una desesperación querer ayudar, hacer algo. Pero soy un peligro porque me puedo equivocar en cualquier momento. Entonces, aparte de eso, es intransferible. Puedo cuidar a mis hijos, amo a mis hijos, pero necesito un sentido de vida. Y ojalá pudiera encontrar este sentido de vida, decir que se ayudó a la gente. O sea, no cobro por la consultoría. Irónicamente, quien más lo utiliza, quien más le ha sacado provecho, son los empresarios. Y no es porque ellos tengan dinero, sino porque es un ahorro para ellos. Ellos están dando de alta a su nómina por ellos mismos. Ahí podría decir, bueno, no es legal porque no están trabajando, pero se dan de nómina y es muy caro eso. ¿Por qué? Porque tienen que pagar cuotas, impuestos, todo eso. Y con esto de la modalidad 40, nada más pagan 6 mil pesos o 240 pesos. ¿Y tú puedes asesorar? ¿Yo qué les digo? ¿Qué les digo? Les doy una proyección de su situación actual y a cuánto pueden llegar. Les doy los requisitos para hacer los trámites. Los trámites son personales y no son complicados. Simplemente hay que saberlos. ¿Para eso no necesitas tu visión? No necesito la visión, la presentación, se las paso, ya he hecho talleres. Les puedo pasar todo el taller completo, lo analizan, tienen dudas, les digo. O sea, lo que te digo ya lo tengo grabado. Lo he hecho por muchas, a muchas personas. He dado la conferencia a muchas personas, pero estoy llegando tarde. Faltan las personas a los 60 años y creen que llegando a los 60 van a arreglar las cosas. No, no tienen dinero. Sus hijos no los van a atender. O sea, hay gente que tiene cuatro hijos, pero no puede pedir apoyo de ellos. Y actualmente cada vez hay menos hijos. Entonces, los que tienen 40 años y tienen un hijo, ¿cómo le van a hacer? O sea, aquí la preocupación. Otras personas que sí están preocupadas y sí están tomando acciones son los de Pemex. Pemex puede tener doble pensión, la de Pemex y la del Seguro Social. Porque empezaron a trabajar antes en compañía, antes de entrar a Pemex. ¿Quién quiera ponerse en contacto contigo, qué tiene que hacer? Pues, me puede llamar o puede llamar al número de mi mujer es el 9931-01-8333 y es el 9932-35-9724. Entonces, los teléfonos son 9931-01-8333 y 9932-35-9724, el maestro José Luis Jiménez Peñalosa. ¿Es gratis el servicio? Es gratis el servicio. O sea, yo voy donde estén. Antes iban a las oficinas cuando era gente, pero ahorita voy al café, al trabajo. Es más, mañana voy a dar una plática a administrativos y doctores en un hospital aquí cercano, en Paseo Tabasco. O sea, la información la pueden ocupar todos. Que les quede claro, la pensión es un trabajo que se hace desde ahorita y se culmina a los 60 años subiéndote el salario en los últimos 5 años. Necesitas cotizar ahorita que te sale 250 pesos si no tienes trabajo y si tienes trabajo, pues cotízate. Pero los últimos 5 años súbete el salario y ahí está la ley que te protege porque es el artículo 193 de la ley del Seguro Social. ¿Qué quieres agregar? Que ojalá y la próxima vez que los vuelva a visitar pueda decirte, ¿sabes qué? Vi a mil personas y de esas mil personas el 90% eran personas de 40 años porque Tabasco sí está siendo consciente del futuro. Y no le está dejando esta responsabilidad a los gobernantes, sino las personas se están queriendo informar. Repito, los números telefónicos con los que se pueden poner en contacto con el maestro José Luis Jiménez Peñalosa. El 9931-01-8333 y el 9932-3597-24. Uno de ellos lo va a contestar tu esposa. Normalmente los dos lo contestan mi mujer. Ah, bueno. Igual los puedo contestar yo o... O tu esposa. Pero ahí tendrán la información. Sí, la consultoría se llama Ángel Fénix y contesto por Ángel Fénix Consultores es que hablaron al lugar correcto. Pues muchas gracias por tu presencia. Pues muchas gracias. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Son las nueve con nueve minutos. Nosotros continuamos ahora después de la pausa. Ahora sí, con todo este asunto de los candidatos a la presidencia de la república. Hay mil formas de demostrar amor.